Hola, qué placer, bienvenidos a la Información Deportiva y abrimos con una noticia que es importante, porque hasta ahora el técnico Diego Corredor continúa al frente de Deportivo Pasto, se reunió con la Junta Directiva y esa es una determinación que deben dar a conocer los directivos en las próximas horas. La Secretaría de Recreación y Deporte, en cabeza del doctor Ricardo Raúl Muñoz, ha establecido unos lineamientos para, con anterioridad a la vigencia 2021, iniciar los procesos metodológicos y de planificación para las ligas deportivas. Por ese motivo, hemos realizado las reuniones con cada uno de los presidentes y las comisiones técnicas de dichas ligas, con el propósito de adelantar el trabajo proyectado hacia el año 2021. También aprovechando la oportunidad para darles a conocer la propuesta de trabajo, desde lo técnico que la Secretaría de Recreación y Deporte viene implementando como estrategia para lograr que las ligas se posicionen en los diferentes municipios del departamento, establezcan también el programa de reservas y talentos, y definan los parámetros para el proceso a Juegos Deportivos Nacionales 2023. Y el grupo metodológico de la Secretaría de Recreación y Deporte están en constante reunión con los presidentes de las ligas, con el fin de que ellos puedan actualizar a sus estados y así solicitar también el apoyo de parte de la gobernación del departamento de Nariño. Bueno, hay un calendario que se ha planificado con anterioridad, hasta la próxima semana, el día jueves, estaremos en las reuniones metodológicas con los presidentes, las comisiones técnicas y algunos representantes y entrenadores de las respectivas ligas. ¿La respuesta es buena? Muy positiva, ya hasta el momento hemos atendido nueve ligas deportivas, de las cuales las reuniones han sido satisfactorias porque son mesas de trabajo, de socialización de la propuesta que tenemos como Secretaría de Recreación y Deporte, y se han tomado nota de algunas necesidades y circunstancias que vienen aquejando a las ligas, para evitar que el próximo año tengamos retraso en la asignación de los recursos, retraso en la planificación para la participación en los primeros eventos ya presenciales, si todo sigue dentro de lo normal, de las ligas en el contexto nacional. Y el piloto Aldemar Carvajal representará a Nariño en las 6 horas de Bogotá, un evento que se correrá en el autódromo de Tocantzipá. Sí, pues vamos a participar en esta ocasión, la única carrerita que vamos a correr este año de velocidad, es la carrera, pues por fortuna, la carrera más importante de Colombia, que son las famosas 6 horas de Tocantzipá. Ya, si Dios quiere, mañana viajamos, el carro ya en este momento ya va de Cali para allá. Vamos a correr con la tripulación es Nixon Sánchez, mi compañero de equipo de Ipiales, William Vela y Aldemar Carvajal. Ahí estaremos, si Dios quiere, o sea, lo que esté esta semana, en entreno, jueves y viernes, y el sábado ya la carrera como tal. Y el grupo de hábitos y estilos de vida saludable viajará a la ciudad de Tumaco, con el fin de adelantar procesos que buscan el beneficio para la salud de la ciudadanía. Bueno, tenemos el curso teórico práctico del 4 de diciembre al 22 de diciembre en la región pacífica. Vamos a estar el equipo Sarandete Minariño realizando y dejando capacidad instalada en actividad física dirigida musicalizada para esta región. Tenemos hasta el momento 30 personas inscritas. La idea, pues, es realizar el primer filtro que se va a realizar entre el día viernes y el día sábado, 4 y 5 de diciembre, para iniciar ya la capacitación teórico práctica. Como les digo, esta va a ser en gimnasia aeróbica musicalizada nivel 1, gimnasia aeróbica musicalizada nivel 2 y avanzado. Entonces, nuestro objetivo por parte de Secretaría de Recreación y Deporte es dejar una capacidad instalada para tener, pues, para próximas obvigencias, tener de dónde poder escoger los monitores para esta zona. Hasta aquí la información deportiva. Continúen ustedes con mucha más información en el canal Nariño Televisión.